de veras que lo que están haciendo en la península con el mal llamado tren maya ya no tiene nombre ya no hay palabras de cómo definir todo este desastre que están provocando y después se disculpan por cosas tan graves como la que les voy a comentar ahora y dicen que ahí es que nos equivocamos no nada de que se equivocaron hacer lo que estaban haciendo era mucho más barato que construir un puente les voy a mostrar primero estas fotografías que publican noticias de quintana roya ahorita una nota de la jornada maya que dice lo siguiente atención están rellenando el estero de chac van a bloquear la salida natural que tienen los barcos y las lanchas hacia río hondo y de río hondo a la laguna de bacalar y colocan esta pregunta dónde está profepa pues rascándose la panza esto que ven ustedes en el horizontal pues es lo que están ellos haciendo la obra y están quisieron pasar por encima del río y después poner tubos para que según ellos por ahí circular el agua eso es lo que quisieron hacer afortunadamente la gente se dio cuenta y después recurrieron a la clásica que ya no sabemos es que disculpe nos equivocamos pero aquí están las fotografías miren ustedes eso pensaban hacer ahí está el la pinche obra de cocida del imbécil de la presidencia y es el tramo por aquí va el tren y se encontraron con este río el río hondo y pues ahora resulta que le querían pasar por encima nada más poniéndole ahí unos tubitos para y yo me pregunto de verdad estos son los ingenieros que presume el asqueroso sujeto de la presidencia es un estero pinche gente de verdad y la y ya seguro van a llegar aquí los y otras pues sí pero el pri destrozó más porque ya ven que así hablan todos los lerdos ejército suspende relleno del estero de chac ante quejas de habitantes de bacalar representante de las obras del mal llamado tren maya por parte de la sedena acude a hablar con los vecinos el ejército mexicano suspendió el relleno del estero de chac un canal de agua que parte de la ciudad de chetumal de norte a sur y que conecta la laguna de bacalar con el río hondo tras la inconformidad de vecinos de bacalar habitantes de bacalar denunciaron el viernes en redes sociales que el estero una zona de vital importancia para el abastecimiento de agua dulce en esta zona del estado estaba siendo rellenado con escombro proveniente de la obra del tren maya ante ello un grupo de ciudadanos se manifestó en el punto donde se está llevando a cabo lo que calificaron como ecocidio sin lugar a dudas lo es el representante de los asquerosos guachos en la zona un perro que se llama rodolfo elizondo acudió a dialogar con los inconformes les explicó que se trató de un error pero no estaba pues no estaba previsto rellenar esa zona por lo cual la obra quedó suspendida y se retiró un tubo que pensaban instalar acordó con los vecinos darles a conocer el plan integral que se tiene contemplado para esta área sí claro y yo miren si me chupo el dedo es por cochino no por pendejo estos cabrones así lo tenían planeado porque lo otro es construir un puente pero no van a gastar verdad claro que no no les interesa es un desastre lo que están haciendo de verdad es un desastre tarde o temprano todos aquellos sobre todo la gente que está aplaudiendo esta asquerosa obra allá en la península tarde o temprano se van a arrepentir de haber aceptado y aplaudido como malditas focas este daño ambiental tan grave que están provocando cuando en unos 10 años se haya duplicado el número de habitantes en la península y con todos los problemas que va a traer construir casas de darles agua darles luz servicios drenaje delincuencia más cárteles más drogas cuando todo este esto esté así se van a acordar y se van a dar cuenta que esta obra en lugar de beneficiar a los únicos que va a beneficiar es a los ricos eso queda claro en lugar de beneficiarlos les va a partir toditita la madre y se acuerdan no no vean ahorita acapulco como el pirietito en el arroz así va a estar lleno de ese nivel de violencia entre otras muchas cosas cuando empiece a faltar agua cuando empiecen de verdad a aparecer las afectaciones ambientales ahí sí van a chillar como marranos pero bueno saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete